Soy Edward Kedunk, presidente de la Fundación Panamericana de la Salud y la Educación. Hoy día tengo el gusto de hablar con la doctora Laura Adriana Alvarellos, quien recibe el premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética para el 2011, en reconocimiento a su investigación propuesta titulada Creación y Uso de un Sistema de Bancos de Genes para el Establecimiento de Políticas Públicas. El premio tiene una subvención de $10,000 para apoyar el trabajo propuesto por la doctora Alvarellos. El premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética se creó en 2002 para promover el estudio de la investigación de la bioética en la región. La Secretaría de Salud de México y la Fundación Panamericana de la Salud y Educación, en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, crearon este premio en honor al doctor Manuel Velasco Suárez, mexicano ilustre, quien fue médico, investigador y académico. Con más de 50 años dedicados a la salud pública, ayudó a desarrollar muchas iniciativas importantes y fue el fundador de la Academia Mexicana de Bioética. Este premio es uno de los seis del Programa a la Excelencia en Salud Pública Interamericana que co-auspician PAHEF y la OPS y fue establecido en 1975. Como abogada y desde una perspectiva legal, ¿cuáles son los retos más importantes de la bioética hoy día? Bueno, como perspectiva legal, creo que en primer lugar debemos partir de lo que es una perspectiva de las ciencias en común y es derribar las vallas interdisciplinarias para que entre todas las ciencias que estamos involucradas con la bioética podamos trabajar de modo aunado para lograr políticas y normativas que sean de utilidad para todos. Ahora bien, siendo específicamente temática, creo que los temas que estarán presentes como título en la Agenda Bioética Global será el análisis profundo y científico, por ejemplo, de los documentos de voluntades anticipadas, las políticas en materia de transgénicos, lo que yo me he dedicado que es la potencial utilización de los bancos de datos genéticos para fijar políticas públicas y bueno, todo ello con el norte de generar una agenda global bioética completa, pero por sobre todo un punto en particular creo que debemos abocarnos y es al desarrollo de planes de estudio en materia bioética que sirvan a las ciencias involucradas. Bien, ¿qué tan relevante es la bioética en la sociedad global? Bueno, creo que primero debemos partir de que ya no se debe considerar a la bioética como una rama de la filosofía únicamente aplicable a la actividad médica, sino que es la pauta que nos está indicando por sobre todo que es la dignidad humana en la materia de ética y vida. Amén de todo ello, se está dando una situación en la que, como les decía anteriormente, debemos trabajar todos juntos para sacar esto adelante, pero por sobre todo con una base de respeto a las garantías individuales fundamentales. De esta manera, la relevancia va a ser que va a terminar en una comunidad global socialmente responsable. Doctora, su propuesta de investigación tiene la intención de crear y utilizar un sistema de bancos de genes para establecer políticas públicas relacionadas con la seguridad pública, orden público, la administración de justicia en México y para trazado de políticas en materia de salud pública. ¿Cree usted que su trabajo tiene relevancia para las Américas y el resto del mundo? Con humildad me atrevo a decir que sí, dado que si partimos de que las actividades científicas deben estar al servicio de la humanidad y que de manera positiva se puede dar un aprovechamiento de estos para lograr los fines comunes entre Estado y población, reitero, respetando las garantías individuales, pues creo que sí se puede lograr un beneficio. En específico en materia del Banco de Datos Genético Poblacional, creo que sería una indudable ayuda para la fijación de políticas públicas en materia de salud y legislación inherente, logrando que se dé un desarrollo de una actividad médica y farmacológica que sea para atender las cuestiones directamente puntuales de la población y asimismo la asignación de recursos con determinadas prioridades que hagan a la misma población. Ahora, en relación a los otros bancos de datos genéticos, por ejemplo el criminal, sabemos todos que vivimos tiempos muy convulsionados, pero en especial en las Américas, esta creación de un banco de datos genético en materia criminal podría ayudar a mitigar tanta delincuencia, por ejemplo, a través de la creación adicional de un registro nacional de reincidencia genético, el esclarecimiento de la verdad histórica en los crímenes llamados de sangre y sexuales, todo ello, ambos bancos en final podrían generar una base de orden público que es la que genera una legislación adecuada en las naciones civilizadas, es decir, que con ambos bancos podríamos llegar a una población sana en materia de salud y en materia social. Doctora Álvarez, muchas gracias por esas respuestas tan interesantes y por su importante contribución al campo de la bioética y, por supuesto, felicitaciones por haber ganado el Premio Internacional Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética, que es patrocinado por el Gobierno de México, especialmente en el año en donde celebramos el décimo aniversario del Premio Manuel Velasco Suárez. Gracias. Gracias a usted.